¡Qué buena ocasión vamos a recordar a este rinconín de la cuenca minera! Y un valle zarrao de antiguo esplendor, que quiere resistir contra viento y marea. Hay un paisanín, Fartucu pica el carbón, 27 años trabajando bajo tierra, esporeando perramplones y subiendo chimene sin parar. Cuando toda la grada grita, villa, 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 maravilla, un clamor escuchas en toda tu villa. Cuando toda la grada grita, villa, 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 maravilla, ya lo ves echando un culete de sidra. Siempre col balón, dando izapatas, en un barrizal, jugando en una escombrera. El guaje creció, duro y peleó, y vació los pies, no entierna más que la tierra. Cuando pisa el braú, el siete, y un ganador. Fuerre como un aire, suda, y de chalapé, y hay el delirio de la siete, está muy claro que este guaje y el mundial. Cuando toda la grada grita, villa, 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 maravilla, un clamor escuchas en toda tu villa. Cuando toda la grada grita, villa, 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 maravilla, ya lo ves echando un culete de sidra. Cuando está en la grada grita, villa, 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 la grita, villa, 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 //oltan. ¡VenMY dayó, villa, zaten hoy, villa,ודan! Grita, billa, 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 maravilla, un clamor, escuchas en toda tu hija. Cuando toda la gana grita, billa, 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 maravilla, ya lo ves, echando un culete de sidra. Gracias por ver el video.